Y buscamos alguna alternativa, porque nosotros hicimos un mantenimiento de la cancha, la que queda frente a la iglesia. Esa si le metimos una plata. Y hemos hecho varios polideportivos, y ahorita entran 10 polideportivos más en mejoramiento. Si el Consejo me autoriza el empréstito, o sea, endeudar, y eso yo sé que me lo van a criticar, pero las obras que quiero hacer son para la comunidad. Por ejemplo, hacer tres canchas sintéticas para la comunidad. Cuatro, uno en Manablanca, uno en Cartagenita, uno en la Villa Olímpica y otro en el estadio, para que haya escenarios para los muchachos. En Manablanca se arregló la cancha bien, estuvo bien, quedó bacana, pero siempre hay un problema que es la drogadicción. Y se arregló la cancha y siguió la drogadicción, los marihuaneros, los ñeros, siguieron ahí. ¿Qué propone usted para...? No, yo lo que propongo es que precisamente los jóvenes tienen que aprender a decir no. No, es que el tema no es de policía. Nosotros los cogimos y hemos hecho redadas, duran dos, tres años y vuelven otra vez. Eso no es de ley, es de actitudes, es de aprender a decir no. Por eso yo le decía, mire, el libre albedrío qué es, el libre albedrío es la decisión que toma un niño, un adolescente, un joven, referente cuando le ponen eso ahí de frente. Si no aprende a decir que no, pues los va a consumir. Entonces, no es de policía, es de actitud, es de familia. ¿Yo qué pongo? Vea, ¿cuánta plata hemos puesto en seguridad? Mucha. Y cada vez hay más gente vendiendo esa vaina. Entonces, ¿cómo logra uno colocar policía alrededor de la institución? Afuera la venden. Entonces, es un tema bien complejo, pero es de actitud. O sea, yo coloco recursos para colocar más policías, más motos, más cámaras, pero el que tiene que resolver eso en su vida es la persona que le ofrecen en decir no. Porque ahí se está dañando su futuro, está acabando con su vida y adelante acaba hasta con la familia que tiene. Entonces, es un tema de actitud. Y por eso decía Ortica, aquí en el Congreso de Cartagena, el alcalde quiere sentarse solo con los estudiantes a hablar. Que no haya cámaras, no. De pronto mi secretaria para ir tomando las notas y escucharlos. Y si hay que voltear el plan de desarrollo de los recursos, los volteamos. Porque esa plata es del municipio. A mí me interesa, por eso este evento es importante, porque lo que ustedes saben es parte de la obligación mía como alcalde, oírlos y no comprometer lo que no voy a comprometer. Lo que puedo hacer, lo comprometo. Y yo sé decir no. Porque la idea de este gobierno es esa, apertura. Ustedes tienen que ser el futuro de la ciudad. Pero aborden una situación de la cual ustedes son responsables de eso. Ya para terminar, ¿cómo van los proyectos de cultura en facatativa y lo del teatro que está en recuperación? El tema del teatro, por ejemplo, el empréstito es para eso. Dos mil doscientos millones. El gobierno nacional se había comprometido conmigo con mil novecientos millones de pesos. El señor Cárdenas, el ministro Cárdenas, hace más de un mes me dijo, no hay plata para eso. Ese es un compromiso que yo hice en campaña. Les voy a acudir al empréstito, al crédito, para hacer esa estructura que comprometí. Terminar allá parte del edificio de allá de Juan Pablo, porque ahí va a quedar escuelas de formación cultural y deportiva. Bueno, vuelvele, vuelvele, si alcanzaste a escuchar. A ver, ese es un tema de actitud. Cuando a ti te ofrecen droga, ¿tú qué dices? Pues no. ¿Y por qué el resto no lo hace? Porque obviamente no van mal los pasos, sino correctamente en donde sus sueños quieren. El tema de actitud es esa, es que el joven se llene de berraquera y aprenderle a decir no. Si arrancamos por ahí, la cosa empieza a cambiar. Yo le coloco a los policías que quieran allá. ¿Y qué hacemos con esos jóvenes? Pues obviamente digamos... ¿Los metemos a la cárcel? ¿Los mandamos a la palestra pública? No. Los jóvenes tienen que defender su futuro. ¿Cómo están? De nada me sirve. Yo incrementé la seguridad. Hoy tengo más de 60 policías. Para tener más de 180 agentes de policía. Pero el agente de policía no puede ser el policía detrás de cada cual que admite el consumo. Entonces es un tema de lo que decían a Héctor. Decían, yo me quiero sentar con ustedes, solo, sin rectores. Irán dos personas conmigo para tomar nota con ustedes. Y yo preguntaba, ¿y ustedes por qué no dicen no? Después puede haber el problema familiar. Puede haber una cantidad de cosas que no las tenemos claras nosotros, donde hay que invertir para fortalecer al joven, para que no sea pendejito, no sea bobito, no caiga ahí. Se está tirando su vida, su futuro. Cuando sepamos decir no, erradicamos el problema. ¿Y cuándo nos podría dar esta cita? Míralo, míralo. Él es responsable. Secretario de Educación. Secretario de Educación. Ya le ha hecho monte, voy a reunión con los estudiantes. De acuerdo a la programación, la vamos a hacer entre mayo y junio.